El PSOE tiene sus charos, mucho acomplejado, que le da cosa decir jamás bajo ningún concepto soy de derechas, pero tampoco de extrema izquierda. Es un partido que sirve un poco para un roto y para un descosido. Y es la nueva falange desde la transición. Es el partido por defecto. Si no tienes mucha idea de política, tal cual, bueno, pues el PSOE. Es un partido de orden, pero a la vez también es un partido de izquierdas, es un partido moderno, sirve para todo. Inventó una figura con la ayuda de gente como Juan Luis Cebrián y el país y demás, la figura del progre, que es la columna vertebral de la cultura española y ese magma cultural, lo crea el entorno del PSOE en los años 70. Por eso es una cosa segura. Es que el PSOE sirve para todo. Cualquier persona puede ser del PSOE. El concejal del PSOE está en los dos sitios, en el 8M y en la procesión del Cristo los Faroles. Serían perfectos jefes provinciales del movimiento. Son los que se encargan del cumplimiento de la observancia de los grandes consensos del sistema. Son los que se encargan del PSOE se encargan del PSOE.